El Ayuntamiento de Alaurín el Grande se adhiera a la campaña para que el Caminito del Rey sea declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, como ha anunciado hoy tras la Junta de Gobierno Local. El Área de Igualdad del Ayuntamiento está promoviendo un taller de defensa personal enmarcado en las iniciativas de concienciación sobre la violencia de género y que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. Desde la piscina municipal informan de que el próximo 10 de junio comenzará el plazo de inscripción para la campaña de natación de verano, que se celebrará durante el mes de julio, con la novedad de que este año se pretenden abrir grupos también en horario de tarde. Ya está abierto el plazo de inscripción para el Campus Junior, una iniciativa municipal que pretende facilitar la vida familiar y laboral de los padres y madres de la localidad durante el mes de julio, proponiendo distintas actividades para los jóvenes de entre 12 y 16 años. El Alaurino tiene varias posibilidades para amarrar la permanencia en tercera división la temporada que viene. La más rápida es que el Jaén gane al Racing de Ferrol en la eliminatoria de ascenso a segunda B. El partido de vuelta se jugará el domingo y los andaluces parten con una desventaja de 1 a 0 del partido de ida. Ayer jueves se celebraron las finales de los torneos de las escuelas de tenis y pádel de Alaurín el Grande, que dieron comienzo el pasado 29 de abril. Estas actividades han contado con una alta participación y un gran nivel de juego por parte de todos los alumnos y alumnas de ambas escuelas. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 31 de mayo. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande apoya la petición realizada por la Diputación de Málaga de declarar el Caminito del Rey como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para ello pide la colaboración a nivel individual de los vecinos. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande se ha sumado hoy en Junta de Gobierno local al documento enviado por la Diputación Provincial de Málaga para apoyar la campaña de adhesión para que el Caminito del Rey sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Como todos y todas sabemos el Caminito del Rey es una infraestructura en el interior de la provincia que desde la Diputación Provincial de Málaga se apostó por poner en valor y que está generando mucho interés y mucho desarrollo económico en el interior de la provincia y creemos desde este Ayuntamiento que es una infraestructura que merece el apoyo de todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia y también de todas y cada una de las personas que a título individual quieran sumarse a esta declaración del Caminito del Rey como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así el consistorio Alaurino ha decidido adherirse a esta campaña. Desde el Ayuntamiento damos el paso de adherirnos a esta declaración, a este apoyo al Caminito del Rey como Patrimonio Mundial de la UNESCO por los valores que representa, por el impulso que genera nuestra provincia, no solo en el interior sino también en todo el entorno de la provincia. Invitamos a todos y a todas las Alaurinas a que entréis en la página web y a que os adhiráis a este apoyo a esa declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO del Caminito del Rey. La candidatura que se ha presentado incluye siete hitos bajo el nexo de la singularidad geográfica y natural del enclave, la presencia humana desde la prehistoria y el patrimonio industrial. Entre ellos figuran el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, las presas del Chorro, las pasarelas del Caminito, la Cueva de Ardales, la Necrópolis de las Aguilillas y la Iglesia Mozarabe de Bobastro. Toda la información sobre el proyecto se incluye en la web del Caminito del Rey, a través de la cual entidades públicas y privadas y particulares pueden mostrar su apoyo. Como ya les hemos informado, el próximo día 5 se va a llevar a cabo un taller de defensa personal que se promueve desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento. Se trata de una iniciativa que se unirá a otros talleres con el objetivo de concienciar y prevenir la violencia de género. Desde el Área de Igualdad se van a llevar a cabo una serie de talleres gracias a la subvención otorgada a los municipios de los fondos de presidencia del Pacto contra la Violencia. Esta subvención va destinada a realizar distintas actividades, distintos talleres en la lucha contra la violencia de género. El Centro de la Mujer y la Concejalía de Igualdad, en esta lista de talleres que ahora os contaré, hemos decidido iniciarlo con el primer taller de defensa personal. Taller que ha tenido mucha acogida, se impartirá el primero el próximo día 5 y al tener tanta acogida, pues estamos decidiendo volver a hacer un segundo taller, dependiendo de disponibilidad de fecha también del monitor. Unos talleres que se impartirán hasta el mes de diciembre. Hemos pensado en mujer y deporte, dado que los deportes meramente masculinos, la mujer está un poco discriminada, para darle visibilidad a la mujer también en el deporte. Violencia de género, creemos que es muy necesario volver a hablar siempre una y otra vez de la violencia de género. Nos levantamos prácticamente todos los días con una noticia de una nueva mujer asesinada o niñas violadas, niñas... y hay que seguir luchando constantemente contra ello. El éxito de la gestión de nuestro tiempo, taller muy importante, sobre todo para mujeres que trabajamos y somos amas de casa al mismo tiempo y siempre somos las olvidadas a nosotras mismas. Y quererte para querer. El primero de ellos, como decimos, se impartirá el próximo día 5 de junio y será impartido por el conocido Chema Calderón, entrenador personal y colaborador en diferentes espacios de comunicación. Este seminario-taller va dirigido a mujeres mayores de 18 años y en él se podrá conocer cómo evitar una confrontación, eludir ataques con objetos contundentes y con arma blanca, cómo liberarse de agarres agresivos, los puntos clave para reducir a un agresor, resolver tentativas de violación y obtener técnicas de distintas artes marciales. La primera media hora va a ser teórica, va a ser un poco sobre cómo eludir una situación de ataque, ver cuáles son los mejores caminos para elegir en la noche, un poco introducimos a las artes marciales y ya luego, esta primera hora siguiente, va a ser concretamente aprender una serie de golpes, de agarres, etc. Y la última hora va a ser para ponerlos en práctica, o sea, se van a hacer situaciones reales, bueno, ficticias, pero como si fueran situaciones reales de un ataque, de una confrontación y ver cómo tenemos que responder a ello. Las personas interesadas se podrán informar de estas iniciativas en la Casa de la Cultura. Y les hablamos de la campaña de natación de verano que pone en marcha el Ayuntamiento para el mes de julio en la piscina municipal. Les recordamos que la campaña se verá ampliada ofreciendo la oportunidad de disfrutar de la natación, también en horario de tarde. El plazo de inscripción comenzará el 10 de junio. Desde el área de deporte ya se han dado a conocer las novedades en cuanto a la campaña de natación de verano para este mes de julio. Se trata de una importante ampliación de su horario, que a partir de ahora será también desde las 6 hasta las 9 de la tarde. En principio sigue la estructura de estos años atrás, con clases por la mañana, para todos los grupos de edad, desde natación de bebés hasta adultos y mayores. Y este año tenemos la novedad de que vamos a intentar ampliar la campaña y mejorarla en todo lo que se pueda. Vamos a poner también horario de tarde en la piscina, en principio será de 6 a 9. Vamos a intentar de abrir grupos en esos horarios para esa gente que no puede venir por la mañana aquí a la piscina. Y los sábados vamos a abrir, como durante todo el invierno, que hemos estado abiertos, de 9 a 2 para la gente que durante la semana no pueda, que pueda disfrutar de la piscina también durante el fin de semana. Así podrán disfrutar de la natación tanto por la mañana como por la tarde y los sábados por la mañana. La instalación la abrimos a las 7 y media en verano, de 7 y media a 2 y media de la tarde habrá nado libre y después las clases las vamos a distribuir más o menos, como he dicho, como estos años atrás. La natación para adultos estará por la mañana, tanto lunes, miércoles y viernes como martes y jueves, de 9 a 10. La Escuela Municipal de Natación, que participará un año más también en el circuito provincial de natación de verano, nadará de lunes a viernes de 10 a 11 y media y las clases de los niños y los bebés serán lo mismo que los adultos, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, pero en horarios diferentes, serán de 11 y media a 12 y media y de 12 y media a 1 y media. En total se ofertan las 420 plazas de los turnos de mañana ampliables a los posibles turnos de tarde. La inscripción es en la piscina municipal cubierta a partir del 10 de junio y el horario de atención al público de la piscina de 8 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Invitar a la gente que disfrute de la piscina, de las buenas instalaciones que hay aquí en el área de deporte y que se pasen por la piscina, si no, pues pueden llamar por teléfono a través del correo electrónico, toda la información va a estar colgada en la página web y bueno, pues a disposición de cualquier persona que tenga alguna duda o que quiera informarse de la campaña, pues estamos esperándolo. Ya lo saben, a partir del día 10 de junio se abren las inscripciones. Otra iniciativa refrescante es la que propone el Campus Junior, reservado para los jóvenes de entre 12 y 16 años y que pueden hacer actividades deportivas este verano y facilitar mientras la vida laboral y familiar de sus padres y madres. El plazo de inscripción ya está abierto. Los niños de 12 a 16 años que se apunten al Campus Junior tendrán abiertas las puertas del Polideportivo Municipal este verano y podrán participar en una gran variedad de actividades. De esta forma, el área de educación del Ayuntamiento se adapta a las necesidades de las familias salaurinas que durante el mes de julio podrán dejar a sus hijos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde al cargo de monitores formados y con actividades muy beneficiosas para ellos, desde senderismo hasta la visita de la radio y la televisión municipales, pasando por los deportes preferidos por los jóvenes. El plazo de inscripción está abierto hasta el 21 de junio. Las gestiones tienen que realizarse en la Casa de la Cultura. Para más información, pueden llamar al teléfono 952-49-0239. Así que ya lo saben, lo tienen más fácil que nunca para dejar a sus hijos ocupados aprendiendo valores positivos y con total garantía. Y tras la publicidad continuamos. Desde Laurín Televisión queremos recordar a todos nuestros espectadores y a los vecinos de Laurín en general que pueden enviarnos por WhatsApp sus fotos relacionadas con el entorno natural de la localidad. Y cada día seleccionaremos tres de ellas para que aparezcan en la sección del tiempo de nuestro informativo. Se acerca el verano, la temperatura sube y los días cada vez son más soleados. Un escenario perfecto para fotografiar el entorno natural tan privilegiado con el que contamos en Laurín el Grande. Lugares, rincones, detalles, localizaciones y panorámicas de gran belleza que convierten a nuestra localidad en el blanco ideal para aficionados a la fotografía. Y qué mejor que compartir esas fotografías con todos los vecinos. En Noticias ATV tenemos un espacio abierto a la participación para este fin. Se trata de una sección dentro de la información de El Tiempo con el que cada día compartimos tres fotos realizadas por nuestros espectadores. Pueden ser fotografías como las que estamos viendo en estos momentos, de cualquier lugar del municipio, en exteriores y preferiblemente en horizontal, en las que se pueda apreciar nuestro entorno y paisajes o algún detalle significativo o curioso que sirva para enmarcar el valor natural de Laurín el Grande. Para ver sus fotos emitidas en televisión solo tienen que enviárnoslas por WhatsApp al número de teléfono 678-597-994 indicándonos su nombre. Anímense a participar, es una manera sencilla de colaborar con nosotros y al mismo tiempo poder disfrutar de ver publicadas sus fotos y las de otros vecinos en televisión. Y vamos ahora con deportes. El Club Deportivo Laurino terminó la temporada, pero su futuro sigue en juego. El decano depende del resultado del Jaén Racing de Ferrol de este domingo. Si el conjunto andaluz consigue remontar la eliminatoria, el equipo de Antonio Sánchez asegurará la permanencia en tercera. El destino del Club Deportivo Laurino sigue en el aire, casi dos semanas después de disputarse la última jornada del Grupo Noveno de Tercera División de 22 equipos del que tanto se ha hablado en el último año. La gran trayectoria de los de Antonio Sánchez en su regreso a tercera división no ha servido para que el equipo ratifique su permanencia en la categoría. A pesar de finalizar en decimoquinta posición y sumar 42 puntos, 12 sobre el descenso directo, debe esperar para saber si seguirá en tercera división la próxima temporada. El decano todavía tiene tres opciones de salvación. Que el Real Jaén gane su eliminatoria directa de ascenso a segunda división B, que el Linares Deportivo Antequera o el Centro de Deportes El Palo superen sus tres eliminatorias de ascenso o que la Real Federación Española de Fútbol deje el Grupo Noveno de Tercera División con 22 equipos. Por lo tanto, la posibilidad más inminente y simple de permanencia es que el Real Jaén remonte el playoff de ascenso ante el Racing de Ferrol. Los jienenses cayeron en el partido de ida en Tierras Gallegas 1-0 con un gol de José Luna el tiempo de descuento. El encuentro de vuelta se juega este domingo a las 8 de la tarde en el nuevo Estadio de la Victoria. Si no se da el resultado esperado, seguirá teniendo opciones. Deberá imponerse en otras dos eliminatorias. Tres playoff tendrá que salvar el resto de los aspirantes al ascenso del Grupo Noveno de Tercera, Linares Deportivo, Antequera o el Centro de Deportes El Palo. El único que tiene la posibilidad de subir superando una sola eliminatoria directa es el Jaén al haber quedado en primera posición de la Liga. En caso contrario, tendrá que imponerse las dos eliminatorias restantes. En cambio, Linares, Antequera y El Palo tendrán que ganar sus tres eliminatorias. El Palo es el único que lleva encarrilada la primera al vencer 2-0 en Casa Aliyueca. Tanto Linares Deportivo como Antequera parten con desventaja para sus partidos de vuelta al haber cosechado el mismo marcador, derrota por 1-0 fuera de casa. Y tantos equipos del Grupo como Subban permanecerán en tercera, por lo que habrá otros clubes de la Liga pendientes de estos duelos. Si los resultados no acompañan, todavía hay una posibilidad para que el decano mantenga la esperanza y no descienda de categoría. Que la Federación Española de Fútbol deje finalmente el grupo con 22 equipos, algo que no decidirá hasta que concluyan todos estos enfrentamientos. De esta forma, no tendrán que bajar ocho equipos, los cinco que ocuparon puestos de descenso directo y los que empujarán los que han caído de segunda B. Elegido Almería B y el Atlético Malagueño, que pueden arrastrar al Rincón, al Torremolinos y al Alaurino, el octavo por la cola. Y ayer jueves se celebró el torneo de fin de curso de las escuelas de tenis y pádel de Alaurín el Grande. Este torneo comenzó el pasado 29 de abril y ha contado con la participación de todos los alumnos y alumnas de las dos escuelas. Las finales del torneo de fin de curso de las escuelas de tenis y pádel se celebraron ayer jueves contando con una alta participación. Los alumnos y alumnas de ambas escuelas han querido formar parte de esta actividad y en total han jugado 190 en tenis y 170 en pádel. Empezamos el día 29 de abril este torneo y hoy, 30 de mayo, se están jugando ya las finales y se ha desarrollado todo estupendamente. Una alta participación. El objetivo de estos torneos es generar motivación entre todos los alumnos, además de pasar un buen rato en un ambiente deportivo y en convivencia. Si están todo el año entrenando y después no tienen partidillos donde demostrar lo que han aprendido, pues como que se aburren. Entonces es motivación pura y dura. En esta ocasión se ha contado con una gran participación en todas las categorías y los jugadores han demostrado tener un muy buen nivel. Bueno, pues el nivel la verdad es que es muy aceptable, la verdad. Entrenamos todo el año unas dos horas a la semana y lo he visto demasiado bien. En tenis, la categoría senior se ha dividido en dos. De esta forma, en la primera categoría senior, el ganador fue Tyron Cate y el segundo clasificado, Francisco Javier Torres. Pues nada, para mí el tenis es una adicción. Desde que lo descubrí con 21 años no he parado de jugar y todas las tardes intento poder entrenar o hacer algo, aunque últimamente no tengo mucho tiempo, pero bien, bien. Y Tyron lo mismo, él le encanta el tenis y por eso estamos aquí. Porque todos los dos tienen mucho nivel y tienen un juego muy agresivo y son muy contundentes a la hora del golpeo y son bastante buenos. En la segunda categoría senior, el ganador fue José Luis Jerez y el segundo clasificado, Juan Manuel Guerrero. En cuanto a las demás categorías, en Prebenjamín, ganador Guillermo Maeso, segundo clasificado, Jorge Benítez Nieto. En Benjamín, ganadora, Arantxa Durán Guzmán, segunda clasificada, Julia Martín Bravo. En Alevines, ganadora, Paola Trujillo Moreno, segundo clasificado, Javier Tirado Guerrero. En infantil, Nicolás Guerrero Torres como campeón y segundo clasificado, Edgar Moreno Carrillo. En cadetes, campeón, Daniel Ruiz Millán y segundo clasificado, Isaac Daniel Cajeres Colmán. En cuanto a juveniles, Diego Cabrera Rueda como campeón y Pablo Ernesto Santaella como segundo clasificado. En padel, los jugadores demostraron estar muy motivados con este deporte y lo dieron todo en las pistas. Bueno, pues el padel es un deporte nuevo que he descubierto y es diferente, divertido. Y conoces gente y haces deporte y a la vez que te divierte, te relaja, te quita el estrés. Es muy interesante. Pues un nivel en el que se puede competir y se puede disputar buenos partidos y a lo largo de los años creo que el nivel en este pueblo subirá poco a poco. Y esperemos que este deporte llegue en un punto de que casi todo el mundo lo practique y se haga conocido. En esta modalidad, la categoría senior se jugó contabilizando por parejas en estilo de torneo y se dividió en tres niveles. En la primera categoría senior, los campeones fueron Juan Jesús Cordero y Manuel Aragón. Subcampeones, Carlos Idoga y Miguel Ángel Cordero. En cuanto a la segunda categoría senior, José Miguel Ramos e Isabel Luque fueron los campeones. Los subcampeones, Pablo Salvatierra y Claudia García. Y en la tercera categoría senior, campeones Walter Payero y Nuria Bonilla. Subcampeones, Emilio Sánchez y María José Tirado. En la categoría cadetes, los campeones fueron Álvaro González y David Ortuño y los subcampeones Alejandro Ortuño y Carlos Fernández. En cuanto a las demás categorías, se jugaron al estilo de liga, contabilizando los partidos de cada jugador por independiente y no como pareja. En la categoría Benjamines, la ganadora fue Blanca Manzanares y el segundo clasificado, Javier González. En Alevines, Nicole Miguele y segundo clasificado, Javier García. En infantiles, Ángel Alao y segundo clasificado, Antonio García. Unos torneos, por lo tanto, que han dejado un muy buen sabor de boca entre todos los participantes. El lunes les contaremos cómo se ha desarrollado la fiesta de fin de curso de estas escuelas que están teniendo lugar en estos momentos. Conocemos ahora la información del tiempo para este fin de semana. El tiempo en Alaurín el Grande para este fin de semana será de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 28 grados de máxima y 15 de mínima. El viento soplará del sudeste a entre 25 y 10 kilómetros por hora, con alguna racha del este el domingo última hora. Y como siempre, vamos al Rincón de la Fotografía, donde como ya les comentamos, les mostramos imágenes de Alaurín el Grande y de su entorno natural. Recordamos ahora las noticias del día. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande se adhiera a la campaña para que el Caminito del Rey sea declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, como ha anunciado hoy tras la Junta de Gobierno local. El Área de Igualdad del Ayuntamiento está promoviendo un taller de defensa personal enmarcado en las iniciativas de concienciación sobre la violencia de género y que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. Desde la piscina municipal informan de que el próximo 10 de junio comenzará el plazo de inscripción para la campaña de natación de verano, que se celebrará durante el mes de julio, con la novedad de que este año se pretenden abrir grupos también en horario de tarde. Ya está abierto el plazo de inscripción para el Campus Junior, una iniciativa municipal que pretende facilitar la vida familiar y laboral de los padres y madres de la localidad durante el mes de julio, proponiendo distintas actividades para los jóvenes de entre 12 y 16 años. El Alarino tiene varias posibilidades para amarrar la permanencia en tercera división la temporada que viene. La más rápida es que el Jaén gane al Racing de Ferrol en la eliminatoria de ascenso a segunda B. El partido de vuelta se jugará el domingo y los andaluces parten con una desventaja de 1-0 del partido de ida. Ayer jueves se celebraron las finales de los torneos de las escuelas de tenis y pádel de Alaurín el Grande, que dieron comienzo el pasado 29 de abril. Estas actividades han contado con una alta participación y un gran nivel de juego por parte de todos los alumnos y alumnas de ambas escuelas. Y terminamos dejándoles con las mejores imágenes de los torneos deportivos de tenis y pádel. A partir de las 10 podrán ver el programa especial, donde les mostramos cómo disfrutaron los Alaurinos del viernes de feria. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, redes sociales, con el informativo fin de semana, sábado y domingo. Y nosotros volvemos el lunes a partir de las 9 y media. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!